Mi pelo sin nadie Cristo en su ventana asomarse el sol Que nos viene a decir que la mañana ya se despertó Y se convierte en capitán del barco y del avión Mientras canta contento su canción La tarde se despide entre la risa de mi pelucía Después viene la luna y nos avisa que ya hay miedo Y cuando en su cabica está y el sueño lo envolvió Y muy bajito le canto su canción Nuestra canción No 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 No